Bueno, y para que nos cuente más a detalle qué es lo que ha pasado, pero sobre todo lo más importante, cómo va su salud. Tenemos al teléfono a nuestro queridísimo don Rubén Aguirre. ¿Cómo está don Rubén? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, primero que nada, Vero, quiero agradecer de todo corazón la discusión que le han dado a mi caso, el apoyo que me han dado todos ustedes. Me ha servido muchísimo. Bueno, pues ya escuché al compañero Inglán, a mi amigo Rafael. El caso es que son palabras y palabras y palabras, pero no se ha firmado nada ni han pagado nada. La verdad, vienen cuatro personas de México a Vallarta gastando un dineral en pasajes de avión. ¿A qué vienen? A platicar. Yo creí que venían ya con la pluma para firmar un convenio. No, vinieron a platicar solamente. O sea que las cosas siguen exactamente igual. No puedo ingresar al hospital. No puedo ingresar al hospital. Todavía se debe dinero y se debe más de lo que dice Rafael. Y todos son mi amor, mi cielo, mi compañerito. Te quiero mucho. Pero firmar o hacer algo, nada. No me tratan mal. Me dicen amigo, me dicen compañero, me dicen mi vida. Pero las cosas siguen igual. Rubén Aguirre lo saluda Ivón Chávez. Pero lo más importante es su salud. Usted necesitaba, según su hija, una cirugía muy importante de vesícula. ¿Cómo se siente? ¿Qué le dicen los médicos? ¿Esto puede poner en riesgo su salud? Así es. Ivón, mira, no he podido todavía hacer nada porque necesito todavía algunos estudios que tienen que hacer en el hospital. Y de esos estudios depende si me operan de la vesícula o no me operan. Lo más probable es que me tengan que operar, pero hasta ahorita no puedo operarme si no puedo ingresar al hospital. Ya que no hay ningún convenio. Solas veces hicieron pláticas, como ellos dicen, en sus boletines. Vinieron a platicar. Rafael vino y me dio un abrazo. Y les agradezco el alma porque de veras es un amigo de verdad. Pero todo se queda en eso. Eso me lo han hecho 40 veces. Eso de ya, ya vamos a pagar. No te preocupes. Uy, no te preocupes, compañero. De esto tú tienes todos los derechos. Pero la verdad es que no se ha firmado nada. Y yo sigo en las mismas. Querido profesor Tirafales, le saludo a María Luisa Valdés, Doria Maguicha. Yo le... Gracias. Son dos preguntas las que le voy a hacer. Una, se dice que son 70 mil pesos y no 25 mil, como lo dijo Rafael Enclán. Y la otra es, ¿cómo está usted de salud? Bueno, mira, yo de salud aparentemente soy bien. Es decir, en este momento no te puedo echar mentiras. Yo no me duele nada, absolutamente. Sí, perdón. Pero la verdad es que si no me atiendo, esto puede llegar a causar algún problema muy serio. Porque tengo dolores muy fuertes en la columna vertebral, que no se sabe todavía si son debidos a la columna o es un reflejo de la vesícula. Entonces necesitan hacer más estudios. Entonces estoy en un stand-by, estoy esperando nada más. Don Rubén, pues nos da mucho gusto escucharlo así, animoso, porque se le escucha muy bien. Lo saluda Jessica Díaz de León. Y por último, ¿qué le diría a la señora Ciani, quien es la secretaria de la ANDA? Pues yo le diría a mi compañera Ciani, que ya de una vez acabemos con este problema. No soy yo el único, somos muchos compañeros que estamos en este caso. Pero bueno, a mí ahora, por ahora me interesa mi caso, que por favor disponga a su gente de manera que paguen. Claro. Que paguen, y no solamente que paguen, que hagan el convenio para que en lo sucesivo yo pueda volver a ingresar al hospital si es necesario, que es muy probable debido a mi edad. Entonces, no es solamente pagar lo que se debe, que no han pagado, sino un compromiso, una carta, compromiso, que diga que cuantas veces necesite yo atención médica, me la den, porque así lo dice el estatuto de la ANDA. Que tengo derecho a atención médica gratuita, sea la que sea. Claro que sí, don Rubén. Pues esperamos que usted siga cada día mejor, que no tenga que ingresar al hospital y que podamos seguir platicando con usted muy seguido. Y sobre todo que la ANDA se apague y no nos ande cuenteando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias, Vero. Gracias a todas ustedes, muchachas. Un beso para todos. Igual para todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.